Las actividades dedicadas a los jóvenes tienen una amplia cobertura, por ello nos hemos preocupado por ofrecer más y mejores espacios. Es así que en este año, con fondos de solidaridad, fue posible remodelar el Auditorio del CADI, la Casa de Atención y Desarrollo Integral, y reequiparlo con butacas, escenario, luz y sonido. Este centro se vio favorecido además con la instalación de un taller de capacitación en diseño gráfico, y además con un equipo de computación moderno que se estableció mediante un crédito de voluntariado nacional. Además, también tiene un taller productivo de serigrafía. Alma Elisa Reyes de Rizo Tercer informe de actividades